Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX. ¿Cómo están, Cracks? Los saludo desde Denver. Aquí a mi espalda está el Empower Field, donde México se va a enfrentar a la selección de Uruguay en su primer partido amistoso previo a la Copa América, el primero de la mayor. Y bueno, ¿qué partido no enfrenta la selección charrúa? Este partido es a las 7 de la tarde, pero desde antes en todas nuestras redes sociales está ahí la cobertura desde, obviamente, el lugar de los hechos. Pero bueno, ¿qué dijeron los protagonistas de este partido? Vamos a escucharlo. Jaime Lozano habló de la importancia de este partido. Ya sientes cuando hay este tipo de rivales también hay otra concentración, otra atención, otra motivación por parte del grupo y aprovechar, aprovechar este tipo de rivales que no, como bien dices, no siempre porque por la zona en la que estamos, por la competencia que tenemos, no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. A mí me encanta, ¿no? Me encanta tener este tipo de compromisos. Creo que siempre te va a hacer mejor, independientemente de un resultado, siempre vas a poder sacar lo mejor de ti, exigirte contra los mejores rivales. El Jimmy también adelantó que habrá dos equipos para esta fecha FIFA. Sí, Gebran, vamos a utilizar gente de la que tenemos un poquito más de tiempo con ellos trabajando, esa es la idea. Evidentemente, los que jueguen el día de mañana difícilmente tendrán o jugarán de inicio contra Brasil. Tratamos de hacer dos equipos competitivos. Saben que tenemos una lista un poquito más grande de lo que vamos a poder llevar a Copa América que entonces la intención es ver en este tipo de instancias a todos los jugadores. ¿Podrá Nico Ibañez jugar para el tri? Sí, yo soy mexicano, tiene las puertas abiertas siempre que se gane un lugar. Bielsa defendió el nivel del fútbol mexicano. México siempre es muy exigente, ¿no? Jugar en un equipo de punta en Rusia parecería que no es importante o en Holanda parecería que no es importante o en Portugal parecería que no es importante o en la liga inglesa parecería que no es importante. Y bueno, hay que ver cuántos equipos tienen jugadores en esas ligas, ¿no? Yo creo, tengo la sensación que está en buen camino. Según TUDN, Raúl Rangel sería una de las sorpresas en la alineación del tri ante Uruguay. El tala se perfila para debutar ante los charruas ya que el Jimmy Lozano dará oportunidad a los porteros de mostrarse. Julio ya jugó y ahora toca al de Chivas ver minutos. Contra Brasil, Malagón sería titular. Aunque se habló de una posible salida rumbo a Lofiedo, parece que el destino del chiquito Sánchez sí estaría en España, pero en el Sevilla. Según Récord, el mediocampista de los Tuzos, su representante y el club ya negocian con el equipo andaluz. Según Mediotiempo, Oliver Torres ya es nuevo jugador de los rayados. El delantero español y exjugador del Sevilla habría llegado a un acuerdo con la pandilla por los próximos tres años y en los próximos días se anunciará su contratación, siendo hasta ahora el fichaje bomba de la Liga MX para la apertura 2024. La sombra de Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, sigue sobre las Chivas, pues según ESPN, Fuentes mantiene un pleito legal con Amaury Vergara y esta situación es la que evita que la directiva invierta dinero para reforzar al equipo y, como consecuencia, esto habría ocasionado la salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva. Sin ningún comentario sobre los rumores de su salida de Tigres, Siboldi se despidió del club en redes. Muchas gracias por la experiencia vivida, agradecido por el apoyo de mi familia, cuerpo técnico, jugadores, afición, club Cemex, staff, amigos, club Tigres, les deseo lo mejor y que obtengan el éxito que merecen. Un abrazo. Con un golazo de Lisbeth Ovalle, la selección mexicana femenil rescató el empate a uno contra Canadá. De esta manera, el tri cierra su gira por este país, donde perdieron el primer partido contra las canadienses, pero para el segundo mejoraron y obtuvieron la igualada. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.